Mi nombre es Jorge Mercado, llevamos con J.E. desde el año 2012. Al principio, cuando iniciamos, ocupaba el cargo de oficial civil. A medida que fuimos avanzando a este punto, estoy como supervisor en el proyecto LTN 230 del Pramodulo. Me siento contento, orgulloso de hacer parte de esta empresa, porque aquí he logrado crecer laboralmente y darle una mejor calidad de vida a mi familia. Muchas gracias a todos y les recomiendo J.E. Jaime, que es una muy buena empresa para trabajar, para crecer laboralmente, alcanzar metas, generando poder a las ideas. Muchas gracias. 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 Gracias.